Te voy a comentar algo. Qué fuerte, qué fuerte. Hay imágenes, se quedan de parte, la mayoría del elenco de tu programa se queda en un elevador, pero dicen que varias personas de ahí olían a hombre y no parecían hombres. No, 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 en serio fue frustrante, me comentan. ¿Tú tienes claustrofobia? Yo tengo claustrofobia, justo por eso empatizo con las personas que estaban ahí. No entiendo por qué había 11 personas en un elevador, es algo que me gustaría... Me informan que por pendejos. No, 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 lo pensaron, lo pensaron. Está diciendo el doctor que es por pendejos, sí. Sí, sí, en efecto. Es que brincaron y adentro del elevador solamente aguanta para cuatro personas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, si iba la señora Laura, esa cuenta por dos, también hay que decir. Dicen que la señora Laura estaba pegada a este... ¿Cómo se llama? Harry. Y que ese Harry que sentía que la señora Laura le picaba la pierna. Espérame. Y dice, es que bien raro, sentía que me hacía así con un dedo y ella traía las manos acá. No, 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 la señora Laura está bien. Harry, vamos a ver un poco. El llanto de Harry es lo que para mí... Es de un hombre que... Es de un hombre que se ve vencido, que piensa que la muerte está cerca. Sí, la muerte está cerca. Un hombre que sabemos que no trae novia, que necesita que le metan una friega. Este es el llanto. Un hombre que... Un hombre de verdad controla el llanto. Esto no es ninguna broma. ¿Qué están haciendo? Esto no es ninguna broma. Hasta Yair cambió la cara. Seguía la cara de Yair. ¿Están aquí? ¿En qué? ¿En qué? Espérame. Siete minutos y nos prenden el hermoso. Mira, vamos a poner una música. Sí, promis. Fueron dos horas. No sé, chisquees, loca. ¿Cómo dices? Nada, mira. Mejor. Mira la cara de Yair. ¿Pensas que te metes al baño en el varecito? ¿Por qué no al pisar? Y así sale, Meme. ¿Te ayudo? Pues desde ahí están checando. ¡Se me quito! ¡Se me quito! Ah, ok, ok, ok. ¡Vuelve los tíos! Ya, 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 man. Ya, cuérez, 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 cuérez. Levanté la cabeza y así. Tranquilo, Harry. A menos de lo que piensamos estar pendejándome en el estudio. ¿Quién es al que le hablaste, el güerillo? Ah, con el que viene conmigo, sí. Porque es que él sabe que no estoy jugando, entonces. Esos ausentes. Eso. Ay, güey, no, vamos. Respira, respira. Levanta la cabeza. Respira, respira. Yo quiero ver el llanto de Harry, producción, por favor. Pónganme el llanto de Harry. Contexto, si usted la semana pasada se perdió, Adrián Marcelo presenta, que no creo, porque somos el programa más visto de la barra nocturna. La semana pasada, de Chistosos, después de un enlace que se hizo a las afueras, como hoy lo haremos, a los integrantes del elenco, se les pareció bonito subirse más de 11 personas, los que usted está viendo ahí, a un elevador que hace dos meses tenía tres años de no funcionar y que tenía riesgos. Mira, ahí Harry ya le va a marcar la toma. Ahí es. Ahí Harry pierde la batalla. Pierde la batalla. Ahí Harry ya dijo, pierdo la batalla. Estoy bien, pero estaba atrapado en un elevador. No, no la asustes. No, Harry, tranquilo, papá. No, ahorita vienen y nos van a sacar. Tranquilo. Tranquilo, papá. No, mamá. Ay, bebé, no. No la asustes. No la asustes. Páramela ahí, páramela ahí, páramela ahí. Fíjate. Esa es la cara de tu camarada ahí en el Guateque a las seis de la mañana, cuando sabes que te tocó. Una morra con garganta. Una morra con garganta. Háganle memes. Eh, quítame la gota de agua, no seas malo, chilo. Háganle memes. Háganle memes. Pónmele zoom y háganle Monterrey, TV Regia, posteo. Háganle esta. Hasta quítale, háganlo viral. No, háganme más zoom. Háganme más zoom del de lentes. Fíjate, la cara. ¿Quién es? El de lentes, ¿quién es? Es de prácticas, güey. Háganle zoom, háganle zoom. Imagínate este vato, dos semanas de prácticas en multimedio. No le pagan, no le pagan. Y dice, de aquí para arriba, compadre, estas son las comunicaciones, güey. Esta es la cara de un vato que dice, ¿por qué no estudié odontología? ¿Por qué me metí a ciencias de la comunicación en la uni? Es la cara de un güey que le dijeron, trae un milenio o multimedios. Y se fue a producción en multimedios. Y vean nada más su primer día de trabajo. Primer día de trabajo, Carlos. Ese es cara que dice, y luego para que Yair me tire la onda después, ¿por qué? No, ya, ya. No, no, no. Para que la chica de redes me termine grillando, ¿para qué me metí? Pero bueno. Vean, podemos ver, podemos darle play a eso, porque el llanto es de una persona que se ve... Se ha perdido la batalla, carnal. Ya no hay ombria. Regresen a ese momento histórico en la televisión, señores. Tranquilo, papá. No, mamá. Ay, papá, no. No, la asuste. No, la asuste. No, la asuste. No, la asuste. Nada me están grabando. Ahí van saliendo todos como si fuera la película de Hollywood. Los Mineros de Chile. Los Mineros de Chile. Los Mineros de Chile. Los Mineros de Chile saliendo. Oye, ¿todavía ya? ¿Todavía me dicen que estaba la jefa de seguridad? La cara de Jordi. ¿Eh, qué dirían? A la señora Laura, los huevos los tenía más sudados. No, los huevos de meterse al elevador, güey. Oye, y afuera está la jefa de seguridad diciéndole a todos. Dicen que todavía huele a puro pacuso el elevador. El último en salir fue Carlos, obviamente la cadena de mando, la jerarquía, él es Plankton en la cadena alimenticia de este canal.